Y bajo esa lógica, Porfirio Díaz invirtió buena cantidad de recursos, contrató a su hijo, Porfirio Díaz, hijo, para que lo construyera, el ingeniero, y construyó la castañera en cuestión de tres años. Levantaron 25 edificios y la inauguración fue en septiembre de 1910. Lo que hicieron fue trasladar a los pacientes que estaban en las instituciones que venían desde la colonia, San Hipólito y el Divino Salvador, llevaron a los hombres y a las mujeres y los dejaron allí. La castañera tenía tres hileras de edificios. Los edificios centrales eran edificios para administración, enfermería, para electroterapia y a los lados estaba una hilera de edificios para hombres y otra hilera de edificios para mujeres. Los primeros edificios eran edificios para distinguidos y distinguidas, que eran los pacientes que tenían dinero y podían pagar una mensualidad. Entonces causaban de privilegios como el no tener que utilizar el uniforme que usaban los pacientes, tenían una enfermera 24 horas, tenían derecho a tener sus objetos personales. Entonces, hay fotografías de los pacientes que uno ve en su cuarto, tenían un piano, tenían una biblioteca, tenían su librero, etc. Usaban su ropa personal, en fin. Estos eran los pabellones de distinguidos. Después estaban los pabellones de tranquilos y tranquilas. Y curiosamente, o paradójicamente, la idea de la castaña era clasificarlos según las enfermedades, pero pues en tranquilos metían todo tipo de pacientes con enfermedades de lo más distintas, el caso es que fueran tranquilos, que reunieran ese requisito, que no fuesen violentos. Estos eran los pabellones de tranquilos A. Y estaban los de tranquilos y tranquilas B, que eran los mismos, pero que pagaban una mensualidad no tan alta como la de los distinguidos y tenían derecho a una mejor dieta. Estaban los pabellones de epilépticos y epilépticas, que ahora voy a profundizar sobre esto, sobre las enfermedades propias de la época. Y estaban también los pabellones de alcohólicos y alcohólicas. Obviamente el de alcohólicos era más grande que el de alcohólicas. La tendencia de los hombres al licor, pues, es mucho más fuerte que en las mujeres. Entonces se construyó un espacio más grande para ellos. Y estaba un gran pabellón, que era el pabellón de imbéciles. Y en el pabellón de imbéciles estaban todos aquellos con síndrome de Down, con autismo, con algún retraso mental, con alguna discapacidad mental evidente. Y ahí los tenían mezclados. Y esa era la categoría de la época. Imbéciles o idiotas. Era el término clínico para referirse a ellos. Y en la parte de atrás de la castañera estaban los talleres, los establos y un terreno grandísimo para que se dedicaba al trabajo. Era para el trabajo en la tierra, que se consideraba como una posibilidad terapéutica. Entonces, se consideraba que el manicomio en sí mismo curaba, que el manicomio era terapéutico. Entonces, sí pasaba. Hay una paradoja y es que el encierro cura, según la lógica de la época, pero la sensación de encierro es nociva. Es decir, el enfermo debía estar aislado, pero no debía sentirse encerrado, correlado, sino debía respirar, aire puro, aire libre, para que el mismo contacto con la naturaleza tuviese gracia terapéutica. Y entonces llegó el día de la fundación, de la inauguración de la castañera, llegó Porfirio Díaz con todo su ejército diplomático que lo rodeaba, toda la aristocracia porfiriana, a ver el gran edificio, el gran palacio para la locura que se construía en ese momento. Hay un edificio totalmente afrancesado, unas fachadas imponentes. Y los primeros pacientes que llegaron fueron aquellos que estaban acá en el San Hipólito y en el Divino Salvador. ¿Quiénes eran estos pacientes? Porque lo que me interesó a mí a la hora de hacer una historia de la locura es ver los pacientes, porque la historia de la psiquiatría se concentra en el saber psiquiátrico, en los médicos, en las instituciones, mientras que el paciente queda ahí, ¿no? Como una gran masa de personajes en el anonimato. Y a la hora de hacer una historia de la locura es ponerlos a ellos como el centro del análisis. ¿Por qué? Porque sin pacientes no hay saber psiquiátrico. O sea, ¿qué hace un psiquiatra, por lo menos en la época, que el saber se construía con base en la clínica, observando al loco? Entonces, sin locos no hubiese aparecido la psiquiatría. Ahora, ¿quién elige al loco? Hay una dimensión, esta es una discusión muy interesante y muy larga, donde se muestra que se ha discutido la dimensión biológica o bioquímica de la enfermedad mental, pero también cómo hay una dimensión social y cultural. Cómo hay comportamientos que en un momento dado, de acuerdo a un contexto histórico, son considerados como anormales. Mientras que ese mismo comportamiento, en otro contexto cultural, puede la persona vivir sin problemas. Entonces, si hay un condicionante. Entonces, cuando me puse yo a ver estos casos, estos pacientes, la idea era, bueno, ¿cómo los elige la sociedad? Y si esta hipótesis funciona, esto implica que el conocimiento psiquiátrico está construido sobre una base social, sobre una base cultural, que son los que eligen al loco. La gente, los psiquiatras en esta época no andaban por la calle recogiendo lo que mostraba para adentro. Era la familia, la familia, los amigos, los vecinos, los que decían, este es un enfermo mental y tiene que ser encerrado. El contexto social es quien dirige.